Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas? Espero se encuentren muy bien. Bueno, hoy nada más les voy a compartir un pequeño ejercicio para reconocer nuestro arco. Este ejercicio es del Chepchik Opus 6, espero les sirva. El ejercicio nos pide que toquemos una negra y tres tiempos de silencio. En este caso estamos preparando para regresar la misma cantidad de arco. Sería de la siguiente manera. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. 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 Esto es en las cuatro cuerdas, reconociendo cada cuerda. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. 2, 3, 4 2, 3, 4 Re 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 etc. Eso sería durante el centro. Ahora vamos con la punta. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 Y repetimos sobre las otras cuerdas. 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 Ahora vamos... Se hace sobre las cuatro cuerdas. Ahora vamos sobre el talón. Igual. Empezamos con mi, pero podemos empezar sobre cualquier cuerda. Desde el talón. 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 Cuerda de mi. 2, 1 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 En el talón lo que tenemos que tener cuidado es de no poner ya demasiado peso. Porque de por sí ya tiene peso. Está muy cerca nuestra mano del talón. Entonces aquí si le ponemos peso, por ejemplo, como en la punta. Nos va a reventar la cuerda. Nos va a reventar el sonido. Entonces hay que tener cuidado con eso. De esta manera reconocemos las siguientes zonas del arco. Ya estamos reconociendo las siguientes partes. Espero te ayude. Practicalo. Y me digas en los comentarios qué te parece.